Fusión Musical Y este chicharrón Como dice Cuando voy a verte Para estar contigo Quiero comerte de chicharrón Que tú tienes Cuando voy a verte No quedo tranquilo Hasta comerte de chicharrón De tu ombligo Quiero comerte de chicharrón Que tú tienes Quiero comerte de chicharrón Caliente Quiero comerte de chicharrón Que tú tienes Quiero comerte de chicharrón Caliente Este chicharrón Como lo bailan Y las palmas arriba, arriba, arriba Oye, 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 oye Ay, 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 ay Cuando voy a verte Para estar contigo Quiero comerte de chicharrón Que tú tienes Quiero comerte de chicharrón Caliente Quiero comerte de chicharrón Que tú tienes Quiero comerte de chicharrón Caliente Y las palmas arriba, 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 arriba A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Fusión musical Ranchera Quiero comerte este chicharrón que tú tienes Quiero comerte este chicharrón caliente Quiero comerte este chicharrón que tú tienes Quiero comerte este chicharrón caliente ¡Esto! Este chicharrón de amor El que tú tienes Ese de tu ombligo Fusión Musical Ranchera